¿Sabías que la radio es el medio de comunicación que puede llegar a tener el mayor alcance en el mundo? ¡Sí! La radio es uno de los medios electrónicos más antiguos y poderosos de comunicación. Se transmite desde un centro a múltiples nodos de forma simultánea. A lo anterior se le llama radiodifusión, que en inglés se conoce como broadcasting. ¿Cómo se transmite? La radio tradicional difunde ondas de transmisión gercianas que viajan en el aire y son emitidas o recibidas por antenas. La radio sigue generando cierta magia a quien la escucha, pues logra activar nuestra imaginación al entender lo que nos están narrando. Gracias al internet, actualmente los jóvenes tienen más acceso desde donde se encuentren a escuchar podcasts y servicios de streaming. Incluso ellos mismos son generadores de contenidos para estaciones de radio. ¿Te gustaría tener tu propia estación de radio por internet? Primero, conoce qué se necesita. Elementos que conforman una estación de radio. Para iniciar tu propia estación de radio por internet, necesitarás el micrófono, que transforma la energía sonora de nuestra voz en energía eléctrica. Aunque tu laptop tiene seguramente un micrófono integrado, siempre es mejor contar con un micrófono externo de mejor calidad. Pero en el último caso, tu smartphone te dará buenos resultados. Las bocinas. Estas son útiles para escuchar lo que se reproduce. Los altavoces integrados de tu computadora pueden servir para empezar. Sin embargo, tener unas de mejor calidad siempre van muy bien. Computadora. Para editar el archivo de audio. Aunque puede ser tu propio celular, es mejor usar una computadora. El software. Vas a necesitar algún software especializado para grabar y editar audios. Hay muchas aplicaciones gratuitas o muy económicas para este fin. Biblioteca de archivos de música y efectos sonoros. Utilizados para musicalizar tu archivo de audio. La plataforma. Una vez que has grabado y editado un programa de radio, hay que transmitirlo. Para ello puedes elegir un modelo de podcast en los que los usuarios deben descargar los archivos para escucharlos. O bien, un modelo de streaming, en el que los usuarios acceden al contenido bajo demanda sin necesidad de descargar los archivos. Internet. Indispensable si lo quieres subir a la plataforma. Evolución de la radio en internet. La mayoría de las estaciones de radio profesionales que transmiten por internet lo hacen en un modo de streaming. Existe una gran cantidad de estaciones de radio en diferentes páginas web. O bien, aplicaciones que nos permiten acceder a ellas. También encontrarás en internet una gran diversidad de podcasts, que son archivos de audio almacenados en un servidor y que pueden ser descargados por los usuarios. Lo común es que los podcasts sean temáticos. Así, encontrarás podcasts de casi cualquier tema, como humor, cocina, autos, deportes, estilos musicales o cualquier cosa de tu interés. Sin duda, la radio, al ser uno de los medios de comunicación electrónicos más antiguos, por su accesibilidad y portabilidad, y al poder escucharla en diferentes dispositivos y medios, ha conseguido mantenerse de generación en generación gracias a la forma en la que ha logrado adaptarse a los cambios y avances tecnológicos. Hoy en día, continúa siendo un medio digital de gran difusión.